Arturo Barbosa Prieto, presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, da a conocer que exigirán al presidente municipal Eduardo Rivera la situación de los programas sociales del Centro Histórico y de la zona de Valsequillo, ya que estos se incluyeron en el Plan Municipal de Desarrollo y pretenden aprobarlos al cierre de su administración. Esta rueda de prensa es, con esa idea, se han estado gestionando dos programas parciales, uno llamado el programa parcial de la zona de Valsequillo y el segundo es el programa del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Como son dos áreas tan importantes, tan vitales para el comportamiento de los ciudadanos y de los futuros ciudadanos de Puebla, se nos hace muy importante dar a conocer cuál fue nuestra contestación, nuestras opiniones y nuestro dictamen. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.